Ahorita mi señor me dijo, mira ya no te van a dar dulce porque traen la canasta básica A ver, a ver, ahora me jales como, a ver Adiós ¿Están andando aquí? Mira ahí está la simena del preto Uy mamá A ver, a ver, les tomo una foto a esta A ver Espérame Ahí está con la luta, ahí están, ahí están, a ver A ver ¿Están haciendo? A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Ahí, reina Uy ¿Dónde están? Ahí, reina Uy ¿Dónde están? Ahí, reina Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy ¿Dónde están? ¿Que